El Mercado La Luz es un mercado especializado en productos para las industrias del calzado y la marroquinería, ubicado en el barrio del Cuesillo, en la ciudad de León, Guanajuato, y es conocido como la peretería más grande de México. Este año 2019, el Mercado La Luz cumplió 60 años de existencia. Fue inaugurado el 4 de junio de 1959, pero se dice que en esa zona ya se comerciaban, desde antes, distintos aditamentos para el calzado, que los obreros de las fábricas robaban y revendían. Al principio de su existencia, en el mercado se vendían también frutas y abarrotes, pero no tuvo éxito y pocos años después se especializó en los productos para los fabricantes de calzado y marroquineros. En el Mercado La Luz se pueden encontrar mayoritariamente piel, hojas y hojas de cueros con los más variados acabados y diversidad de colores y tonos, incluso pieles exóticas. Actualmente, el Mercado La Luz no solo surte a los productores de la ciudad de León. Sus productos son enviados a cada rincón del territorio nacional y también al extranjero. Lamentablemente, la actual situación económica, así como la preferencia por productos de origen asiático en el mercado del calzado, los cuales representan una competencia desleal por la falta de regulación arancelaria estricta por parte de nuestro gobierno, han ocasionado un descenso dramático en la afluencia de visitantes y en las ventas del Mercado La Luz. Desde que entró el presidente este, se me vinieron las ventas muy abajo, se van viniendo las ventas así, van bajando las ventas y nada más aquí en todos lados. En el mercado, yo tengo muchos clientes de afuera que han dejado de venir, por lo mismo de que no hay ventas. Y aparte que también se quejan que porque no vienen, porque en las carreteras también hay muchos robos, muchos asaltos y han dejado de venir. ¿Qué tanto se le han bajado las ventas en porcentaje? No, pues si yo vendía 10 mil a la semana, ahorita si vendo por decir 2 mil, 3 mil pesos es mucho a la semana. Algunos compañeros han cerrado negocios, han corrido trabajadores porque no sacan para los sueldos. En otros años y para estas fechas, era para que la verdad estuviéramos vendiendo, este sí ha bajado mucho la venta. Yo sé que también tiene que ver la situación económica que está difícil y que es en general, no nada más aquí en lo que es la piel. Este, yo sé que esta es una cadenita, si les va mal a los zapateros, pues a nosotros también, porque pues no están comprando lo que interiormente compraban para fabricar sus productos, ya sea lo que es aquí la piel, pues los que hacen bolsas, zapatos, cintos. La verdad sí la situación se ve difícil, pero pues considero que sí es general. Yo creo que a lo mejor hasta un 50%, es mucha la diferencia. Yo considero que sí tiene mucho que ver ahorita cómo está la economía en general. Pues sí, respecto a la economía, ha bajado un poco la venta, no es como en años anteriores, tampoco es una venta que digamos, no hay ventas. Sí tenemos ventas, pero no como la temporada que habíamos tenido años atrás, que sí se marcaba una temporada de septiembre a diciembre, ahorita está muy lenta la economía, no hay mucho movimiento de dinero, pero no deja de venderse, no nos podemos quejar, pero no es lo mismo que años anteriores. ¿Desde hace cuánto se está bajando la venta aquí en el mercado de la venta? Pues yo creo que, yo tengo dos años aquí y ha ido bajando, o sea, cada año ha ido bajando paulatinamente. Y mete otros productos y todo para salir. Eran unas cantidades muy diferentes que se vendían por día, ahora ya se venden hasta por semana. ¿Cómo cuánto ha bajado la venta? Pues yo creo que un 30% nos ha bajado la venta. De 30 a 40% sí nos ha bajado. No hay flujo de efectivo y la gente está detenida con pagos en todos los sectores, ni para el extranjero, hay movimiento. La misma gente que fabrica aquí, que nos compra para fabricarlo, me decía que este año ya tuvo que dejar su mercancía casi a precio, con tal de ya no quedársela. A diferencia de ellos, a los que trabajan en la reparación del calzado y artículos de piel, el negocio mejora cuando la situación económica se complica. Pues a mí en lo personal, a mí la verdad no me afecta, porque yo sí, pues si está la cosa complicada, pues como que nosotros tenemos hasta más trabajo, porque hay quienes pues dicen, no pues voy a reparar yo mejor mis zapatitos para no comprar nuevos, o no me alcanza, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tenemos aquí todo el año trabajo. A lo mejor sí se ve menos clientela, pero si es que hoy en día ya con eso de las redes sociales, pues ya se vende con las redes sociales, ya hay veces que no es necesario de que el cliente venga, ya se, con las redes sociales, pues ya se manda la mercancía, ya todo es más fácil, por eso a lo mejor se ve la poca gente. Que, pues este año este, pues tuvo complicado y ya son varios los años que yo los escucho, pero pues digo, a mí, nomás los escucho, yo digo, pues yo de todos, gracias a Dios tengo trabajito, pero sí, todos se quejan, la verdad. Sin duda, una situación difícil, sin embargo, los comerciantes consideran que hay varias maneras de solucionar la situación. Pues yo más que nada, que haya publicidad aquí en el mercado, porque mucha gente, pues se quejan, porque primero no hay estacionamientos, y la seguridad también. Aquí nosotros estamos trabajando en la parte de publicidad, nos acaban de renovarle el techo, que es una estructura que tenía 60 años ya de antigüedad, ahora nuestro eslogan cambió a que somos distribuidores de piel para León, México y el mundo. Eso también nos ha dado mucha ventaja, que tenemos clientes no solo de León, sino de diferentes partes del mundo, porque vienen de Colombia, de Argentina, viene mucha gente de Estados Unidos, de San Miguel sobre todo, viene a comprarnos, somos un mercado seguro y que hemos ido creciendo. Ofrecemos exóticos, que son pieles que no se tienen en México, sino vienen en diferentes partes del mundo. Necesitamos publicidad, sí, pero pues ya aquí va a depender de nosotros los rocatarios. Pues tratar de sacar más variedad de productos, sacar precios un poco más bajos, pues yo creo que es lo único que podemos hacer, porque la verdad, crédito no podemos, porque como está ahorita la situación y todavía dar crédito no se puede, pero a lo mejor sí manejar promociones o precios un poco más bajos, sin cambiar la calidad del producto. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.